Sábado de la 20ª, La primera semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, En la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Hagan y cumplan lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente a los hombros. Pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente, alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en la calle y que la gente los llame maestros. Ustedes en cambio no se dejen llamar maestro, porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es su padre, el del cielo. No se dejen llamar jefes, porque uno solo es su señor, Cristo. El primero entre ustedes sea su servidor. Y el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Ayer los fariseos le preguntaban a Jesús, seguramente no con buena intención, ¿Cuál era el mandamiento principal? Hoy escuchan un ataque muy serio a Jesús sobre su conducta. Les dice, hagan lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y es en otra. Los fariseos eran buenas personas, deseosos de cumplir la ley, pero en su conducta mantenían unas actitudes que Jesús desenmascara repetidamente. Su lista empieza hoy y sigue durante tres días de la semana próxima. Se presentan delante de Dios como los justos y cumplidores. Se creen superiores a los demás. Dan importancia a la apariencia y a la opinión que otros pueden tener de ellos, y no a lo interior. Les gustan los primeros lugares en todo, y que los llamen maestros, padres o jefes. Quieren bloqueados por detalles insignificantes, y descuidan valores fundamentales en la vida. Son hipócritas, aparentan una cosa y son otra. No cumplen lo que enseñan. Obligan a otros a llevar fardos pesados, pero ellos no mueven ni un dedo para ayudarles. El estilo que enseña Jesús a los suyos es totalmente diferente. Quiere que seamos árboles que no solo presentan una apariencia hermosa, sino que vemos frutos. Que no solo digamos, sino que cumplamos la voluntad de Dios. Exactamente como Él, que predicaba lo que cumplía. Así empieza, por ejemplo, el libro de los Hechos. El primer libro, el del Evangelio, lo escribí, dice San Lucas, sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio. Hechos 1.1 ¿Hizo y enseñó? ¿Se podría decir lo mismo de nosotros, sobre todo si somos personas que enseñan a los demás y tratan de educarles o animarles en la fe cristiana? ¿Mereceríamos alguna de las acusaciones que Jesús dirige a los fariseos? Repasemos como mirándonos a un espejo esta lista de defectos y con sinceridad respondámonos a nosotros mismos. Porque puede ser que también caigamos en lo de buscar los primeros lugares o lo de cuidar la apariencia exterior y lo de no cumplir lo que recomendamos a los demás. Jesús ataca sobre todo a los que de alguna manera son dirigentes en la sociedad porque dicen una cosa y hacen otra. Él quiere que aquellos que, entre nosotros, que tengan alguna clase de autoridad, no se hagan llamar maestros, padres, jefes, que entiendan esta autoridad como servicio. Dice Jesús, el primero entre ustedes será su servidor. Que no se dejen llevar por el orgullo. Dice Jesús, el que se enaltece será humillado. El mejor ejemplo nos lo dio el mismo Jesús cuando en la cena de despedida se despojó de su manto, se ciñó la toalla y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Si yo, el Señor, dice Él, y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Tendremos que corregir lo que tengamos de fariseos en nuestras actitudes para con Dios y para con el prójimo. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.